Se cambiaron los papeles Ahora te es el que sufre Yo contigo yo me equivoqué Oh yeah, oh yeah No sabía lo que me metía Pero todo tiene su vida No sabía lo que me metía Pero ya, ya se fue Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Quiero saber de ti Y de tu vida Baby, dame la que quieras Yo contigo soy candela Quiero que me dejas tu manera Dale suelta y soltera y dale Rakatá, rakatá, rakatá Quiero darte, rakatá, rakatá Soy la más linda que rakatá Conmigo olvídate, rakatá Yo woof, no, 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 no 00,00, wa tu puntale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!